Hola amigos, son las 5 y 41 minutos del 12 de abril de 2022. Estamos a martes y estamos en el segundo día de recuperación después de haber corrido el pasado domingo la maratón de Rotterdam. ¿Y qué teníamos que estar haciendo hoy, esta tarde? Pues teníamos que estar haciendo un rodaje suave en bicicleta de una hora y media o una cosa así para soltar las piernas. Era lo que teníamos programado en nuestro plan de recuperación. Pero como ha salido lloviendo toda la tarde y ahora justamente ha parado de llover pues hemos decidido salir a caminar igual que ayer. Ayer hicimos dos horitas caminando, pues hoy vamos a hacer una horita y media por aquí por el circuito de los ajos sin ninguna prisa y tranquilamente y disfrutando. Pero además vamos a hacer un vídeo especial que me ha pedido mucha gente durante mucho tiempo, ha estado pidiéndome, hiciera un vídeo sobre la fascitis plantar. Y ahora que tenemos tiempo y que no estamos entrenando fuerte ni nada vamos a hacer este tipo de vídeos que me ha estado pidiendo la gente. Entonces, fascitis plantar, lesión que yo tuve desde el año abril del 2014 hasta finales del 2017. Fueron casi cuatro años con la fascitis plantar. Durante ese periodo de cuatro años hubo momentos que estuve meses y meses sin correr y otros que estuve corriendo con dolor. Que eso no debéis de hacerlo. Pero ahora lo voy a explicar todo. Primero un poco digo que es la fascitis plantar para que la gente lo sepa. Bueno, es un dolor aquí en el talón que te suele venir por las mañanas al levantarte cuando te levantas de la cama y tocas el suelo, ves las estrellas. Y luego al principio de la lesión, luego se va difuminando durante el día y te deja correr un poquito, ¿vale? Pero está el dolor ahí, ¿vale? Y cuando empieza a ser ya más alarmante es cuando empieza ya a doler realmente aquí, en este punto de aquí, que está la inserción de la fascia del pie, ¿vale? Está ahí, en ese punto en concreto, es donde está el máximo dolor, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante, ya empezamos con los primeros consejos. Cuando tengáis un dolor en el pie, como decía el gran entrenador Antonio Serrano, en su libro, tengo aquí una chuletilla, a ver si me acuerdo del nombre del libro, correr de otro modo, lo decía, lo leí en el libro de él, cuando tengáis un dolor en el pie, dejar de correr, ¿vale? Hasta que desaparezca el dolor. Eso es muy importante, porque los dolores en el pie son muy jodidos de curar. Entonces, al mínimo dolor, dejamos de correr hasta que desaparezca. Ese es el primer consejo que os doy sobre la fastidia implantar. Luego, ya, si queréis hacer como yo, que dice, que hago caso al... Al refrán, o a la frase que dice, el camino del exceso te lleva, te conduce al palacio de la sabiduría, ¿vale? El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Eso está muy bien y es una frase muy bonita, pero es jodido llegar a ese palacio de la sabiduría, porque por el camino es una travesía del desierto. Entonces, no hagáis como yo, que llevé la fastidia implantar hasta el límite, hasta el límite del dolor, hasta ya no poder ni caminar. Yo recuerdo haber acabado una carrera y no poder caminar. Exactamente cuando hice la maratón de Barcelona, cuando terminé la maratón no podía caminar, no podía apoyar el pie. Llevé la fastidia varias veces hasta el límite, porque yo la tuve primero en un pie durante dos años y luego en el otro pie dos años más, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar en esta chuletilla que me he traído todos los remedios que hice para intentar curármela, ¿vale? Pero antes que nada, os diré otra frase. El que busca sus límites, al final los encuentra. Y yo busqué siempre los límites del dolor hasta puntos insospechados y eso no hay que hacerlo. No hay que llevar hasta el límite de decir, ya no puedo caminar y cuando ya no camino es cuando dejo de correr. No hay que hacerlo, ¿vale? No me hagáis caso a mí porque en eso no soy un buen ejemplo. ¿Vale? Entonces, mis consejos. Mi primer consejo. Cuando tengáis dolor en el pie, dejar de correr hasta que desaparezca el dolor. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues vamos a empezar, vamos a empezar por decir que este vídeo va a ser largo, ¿eh? Este vídeo va a ser largo, pero yo creo que va a merecer la pena. Porque hay mucha experiencia aquí, en esta historia, ¿vale? Y lo tengo aquí todo apuntado. Lo primero que decir es que cada persona es un mundo, igual que cuando siempre digo en la alimentación y en los entrenamientos, que cada persona ha de ser personalizado su entrenamiento y cada persona tiene que ser su alimentación personalizada, porque lo que a uno se le va bien, a otro le puede ir mal, en las lesiones es igual. El tratamiento que a una persona le funciona de maravilla y le hace curar las lesiones en dos semanas, al otro puede que ni le haga efecto, ¿vale? Porque cada persona tiene un cuerpo diferente y unas reacciones diferentes a los tratamientos. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Entonces, ¿yo qué hice? Yo probé todos los tratamientos habidos y por haber en aquellos momentos, ¿vale? Pero esto que quede claro, es mi ejemplo otra vez más. No significa que sirva para otras personas. Solo es mi ejemplo. Dicho esto, lo primero es que este dolor viene de un día para otro, ¿vale? Un día estás bien y de repente empieza a dolerte. Y en ese momento que empieza a dolerte, si paras, a lo mejor en dos semanas desaparece el dolor. Pero como vayas corriendo con ese dolor, puedes llegar al punto al que llegué yo, a ese punto de no retorno, ¿vale? En el que ya, para curarte, tienes que estar seis meses sin correr. Entonces, no hagáis eso. Cuando duela un poco, dejar de correr, ¿vale? Porque si no, si va inquietchiendo el dolor hasta el punto de ya no poder correr más, ahí ya la has cagado, ¿vale? Ya has pasado, dijéramos, el punto de no retorno y a partir de ahí ya es tener que parar seis meses. Mínimo. Para que desaparezca por completo si desaparece, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que hay que tener clara y quería dejarla desde el principio. Y a partir de ahí, vamos a empezar con todos los remedios caseros que yo hice para intentar curármela, ¿vale? Empezamos con los remedios caseros. Lo primero que hice, yo soy masajista y empecé a averiguar todos los masajes posibles que se podían hacer en la fastia del pie para relajarla, ¿vale? Me hice todos los masajes que podía hacer con bolas, con pinchos, con todo, con mis dedos. No funcionaban. Luego, el tema de los estiramientos. Yo soy un tío que estira barbaridades y que tiene una flexibilidad en el pie también enorme. Nada, no funcionaban. Los estiramientos no funcionan. Yo los hago siempre. Estiro siempre la fastia del pie y estiro todas las zonas del soleo y los gemelos. Siempre lo tengo estirado. Esto, yo no... Mi problema no era el estiramiento. Yo estiraba, pero no funcionaban. Los estiramientos tampoco funcionaban. La botella de agua congelada, la botellita que pasas ahí, riqui, 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 Luego está el tema de la toalla. Pones una toalla ahí y la coges así con el dedo y la coges y la coges y estás ahí horas y horas y horas y horas y tardes y tardes y tardes ahí intentando cogerla y no, no funciona tampoco la toallita. La toallita de los cojones. Luego está la bola. La bola que pones ahí y empiezas a rascar ahí con la bola. Bola, bola de plástico, bola de dura, bola de lo que sea, bola de tenis, bola, bola de... Todas las bolas, por ver todas las bolas. La bola no funcionaba. No, no. Por mucho que eso se relajara, el dolor que tenía ahí, la inflamación que tenía ahí no se iba. Hielo, hielo, mucho hielo. Ponía hielo ahí para desinflamar, nada. Por mucho hielo que ponía... Bueno, pues vamos a poner calor. Ponía calor, tampoco, calor tampoco. Vamos a hacer contrastes. Contrastes. Una safa de agua calienta y una de agua con cubitos. Pim, pam, pim, pam. No funcionaban los contrastes tampoco. Vendajes, vendajes funcionales, vendajes de todo tipo. Tapping de estos que te ponen con goma, sin goma, apretado, menos apretado. Los vendajes tampoco funcionaban. Luego vamos a probar todas las cremas antiinflamatorias que había en el mercado. Todas. Me las compré todas. Las de homeopatía, de la herboristería, y las de farmacia, de antiinflamatorios. Las enrollaba con flim, flim de este plástico, y dormía con ellas por la noche con un calcetín. Nada, no funcionaba. Hasta con papel de plata. Me enrollaba el plato con papel de plata, como si fuera un bocadillo. El pie. No funcionaba. Tampoco funcionaba. Bueno, pues nada. Todos estos remedios caseros parece que no funcionan. Vamos a tomar pastillas antiinflamatorias de ibuprofeno. A ver, tres veces al día. A ver, vamos a reventarnos el estómago, pero vamos a ver si nos nos quita la inflamación en el pie. Una semana tomando antiinflamatorios todos los días, tres veces al día. No funcionaba. Fuera los antiinflamatorios por el estómago. Vamos a empezar ya con resoluciones más radicales. Nos vamos a un traumatólogo y me meto tres pinchazos de infiltración ahí con una aguja así de gorda, con una aguja así de gorda que dolía eso. Me iba hasta Almusafes a que me pinchara el traumatólogo ese. Me lo habían aconsejado que a otro se le había puesto y se le había curado. Pues bueno, yo me fui allí. Cuando volvía no podía ni pisar el freno. No podía pisar el freno del dolor que tenía. La aguja era así de gorda y metía un líquido ahí súper espeso aquí dentro. Yo creo que me destrozó el tendón con tantos agujeros en el tendón con la aguja esa así de gorda. Bueno, los tres pinchazos antiinflamatorios tampoco funcionaron. Bueno, pues vamos a hacernos plantillas. Vamos a hacernos plantillas. Madre mía, plantillas. Cinco tipos de plantillas me hice con cinco estudios de pisada. No os digo lo que me costaron porque no vamos a hablar de dinero en este vídeo. Solo os digo que me hice cinco tipos de plantillas y cada vez que iba a un podólogo diferente le enseñaba las plantillas que me había hecho el otro y me decía esto es una mierda. Fuera, la tiraba. La mía es mejor. Y me hacía una plantilla nueva. Luego me iba a otro podólogo tres meses después. Esta plantilla es una mierda. Fuera, otra. Y me hacía otra. Y así cinco veces. Al final dice las plantillas esto aquí cada uno dice una cosa y todas son igual de malas. No me funciona ninguna. O todas eran igual de buenas. Pero a mí no me funcionaban. Fuera, las plantillas fuera. Fisioterapeutas cuatro diferentes todos buenos todos conocidos todos muy buenos. Empezamos a hacer punción seca agujitas ahí y a rascar. Un dolor que te cagas y el dolor no se iba. La epi agujita ahí dentro y con corrientes. ¡Ah! ¡Qué dolor! Sesiones que valía cada sesión en aquellos tiempos una sesión de epi valía 70 euros. Me iba a un teniente a ponérmelas. 70 euros cada inyección de epi y cada inyección o cada sesión de epi no funcionaban. Me hacían masajes ahí fuertes con ganchos y tal para soltar no funcionaban. Vamos a otro sitio magnetoterapia ponían ahí un aparatito que hacía unos ruidos raros y aquello no hacía nada. Sigamos vendajes funcionales que me ponían ahí tampoco funcionaban. Infiltraciones de homeopatía infiltraciones de homeopatía tampoco funcionaron tampoco funcionaron las infiltraciones de homeopatía. Bueno ya hemos probado fisios traumatólogos podólogos todos los remedios caseros que hay en el mercado ¿qué nos queda por probar? Pues nos queda por probar los curanderos ¿qué es el mejor curandero que hay por aquí en Xativa? Me voy al curandero me hace ahí las manos y tal no funciona digo pues vamos a ir fuera digo en que el sant cuando me es junt me es milagres me voy a una curandera sí vamos curanderos y curanderas como dicen los modernos ahora pues fuimos a un curandero y luego fuimos a una curandera la curandera me dio me tocó tal pim pam en Villena tampoco funcionó la verdad es que mira los curanderos fueron los dos únicos que no me cobraron me dijeron la voluntad yo les di la voluntad pero tampoco me hicieron nada y luego digo ya pues bueno esto habrá que curárselo solo vamos a ver vamos a probar vamos a probar las zapatillas maximalismo en aquella época las zapatillas estas oca estaban empezando a salir estamos hablando de 2014 me compré las oca clifton para correr por asfalto las no sé si eran la 2 o la 3 y luego me compré las las go go no sé qué de 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 montaña también de oca las goclacks bueno así bueno no sé no sé el nombre dos oca una para asfalto y una para montaña maximalismo tampoco funcionó vamos a dejarnos del maximalismo ahora vamos a ir al minimalismo vamos a buscar altra cero drop tampoco funcionaba el cero drop vamos a ir con guarachas pies descalzos me compré unas guarachas de estas para ir descalzo tampoco funcionó vamos a iros a caminar por la playa que eso es bueno caminar por la playa descalzo tampoco funcionó que vamos a hacer gimnasia de fortalecimiento tampoco funcionó la gimnasia la gimnasia la llevaba haciendo mucho tiempo en el todo tipo de fortalecimiento de la fascia elevaciones con la toalla remover los dedos todo 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 nada nada funcionaba nada funcionaba y ya cuando ya nada funciona cuando ya nada funciona que haces pues paras de correr paras de correr y dejas de correr y te dedicas a ir en bicicleta a hacer gimnasio y si yo fuera buen nadador me hubiera dedicado a nadar y al final de este vídeo de toda la historia que os he contado que realmente no sirve de nada solo para decir que probé todos los remedios que habían lo que me curó la fastidia plantar fue dejar de correr dejar de correr y hacer ciclismo con unas calas con unas zapatillas de ciclismo con una suela super rígida que tuviera la planta del pie sin que doblara y sin que hiciese fuerza y así durante meses y meses y meses dejando de correr seis meses sin correr absolutamente nada y luego corriendo día sí día no bicicleta correr bicicleta correr y así fue desapareciendo el dolor o sea que mi consejo es que si tenéis la fastidia plantar dejéis de correr ahora mismo ya y os dediquéis a ir en bicicleta y cuando desaparezca el dolor por completo empezáis a correr día sí día no no os gastéis dinero y no tiréis el dinero porque a mí no me sirvió para nada ese es mi consejo a lo mejor la otra persona va a un fisio y se lo cura en una semana y oye de categoría pero a mí no me lo curaron y fui a todos los sitios traumatólogos fisios curanderos a mí no me lo curaron también digo yo que yo lleve la fastidia plantar hasta el límite hasta el límite vale no hagáis eso también os lo he dicho pero una vez la habéis llevado hasta el límite y una vez estáis ya con eso una inflamación brutal ahí lo mejor que podéis hacer es dejar de correr manteneros fuertes haciendo gimnasio vale todas las partes del cuerpo menos la fastia nadar si os gusta nadar para mantener el cardio y ir en bicicleta para mantener la forma y esto es el consejo que os puedo dar de la fastidia plantar y ya no hay más historia para prevenirla para prevenirla pues tener la fastidia plantar flexible sueltecita sueltecita y fuerte fuerte trabajar trabajar el pie con fuerza y si viene vendrá y si no viene no vendrá porque es que nadie sabe cuando viene la fastidia plantar y esta es esta historia y hasta aquí hemos llegado nos vemos mañana